Que se junten todos para poder hacer una celebración grande. Gloria está dichosa y no es para menos. Venimos a colar el bono de 50 años de matrimonio. Su marido comparte ese éxito, pero es más introvertido y prefiere dejarla a ella frente a la cámara. Aprovecha ese tiempo para hacer fila en la farmacia. Es que su esposa lo requiere. Dislipidemia, diabetes y colesterol. Al mes, ¿cuánto gasta en eso? Como 150. Son caros, mis remedios son caros. Y luego de vuelta a casa. Tomamos una locomoción ahí en Mapocho para allá, vivimos en Huestura, en Toncharía. Lo harán en micro, donde se va buena parte de sus ingresos. 20 mil pesos mensuales más o menos. Un problema para la finanza del hogar. Mi marido es pensionado. Pasó a ganar ciento y tanto, no alcanzó a 200 mil pesos de jubilación. Voces de la adultez mayor que transita a veces al 3 y al 4, cuando de tomar una micro se trata. Para el día tengo que gastar menos de 4 mil pesos. Mínimo, porque el pan, algo más para el pan. A veces le toca tomar las micros. Sí, ahí se me quebró el gasto del día. Voces finalmente de un clamor que tras el estallido social dio como resultado la rebaja de un 50% en el costo de los pasajes del transporte público. Así de concreto, para todas y todos los mayores de 65 años en Chile. De cualquier condición social y sean estos pensionados o no. Potencialmente tiene la posibilidad de beneficiar a más de 2 millones de chilenos y chilenas a lo largo de todo Chile. El beneficio comenzará a regir el día 1 de julio en todo el país y será efectivo en regiones mostrando el carnet de identidad. Mientras en Santiago, por medio de una nueva tarjeta VIP, con un chip especial para el descuento en adultos mayores. Confiamos en que las personas lo van a cuidar y van a hacer buen uso. Sería un daño muy grande para el propio beneficio que empezara a hacerse mal uso. Aunque podrían existir otros métodos, como el pago a través de unas pulseras de silicona que el proyecto Red Activa ya utiliza con adultos mayores de Puente Alto, donde ahora les sirven para aumentar el tiempo de la luz verde en algunos semáforos, por ejemplo. Los costos de esto pueden ser muy similares al de adquirir una tarjeta VIP hoy día, cosa que la gran mayoría de los usuarios puede hacer. También hay muchos municipios que están interesados en facilitar el acceso a los adultos mayores a este tipo de tecnología. Todo dependerá de los costos, materia que se definirá en los próximos meses y que además debe tomar en cuenta los subsidios que el gobierno deberán entregar a lo largo de todo Chile a los operadores de locomoción colectiva, pues ellos tendrán que aplicar el beneficio y por consiguiente recaudarán menos dinero.